Alto, ¿estás seguro de seguir viendo este vídeo? Es el momento de que recapacites Y a Twitter Bueno, continuamos Muy buenas a todos, soy Berser No, no soy Berser, soy Town Gameplay Y bueno, voy a acoger a Berser a la estación Porque nos vamos a ver una película Y tenéis que adivinar qué película es No, no hace falta que me adivinéis Vamos a ver Red 3, seguramente Ahora se lo comentaré Pero, bueno, si os apetece eso de adivinar una película Esta noche en mi casa seguramente grabaremos una, ¿vale? Así que nada, me voy a por Berser Que nos vamos al cine Está lloviendo Pero bueno, esos son los mejores días para ir al cine, ¿no? Bueno chicos, ya estamos aquí en Bonaire He recogido a Berser Aquí estoy, a la Fuka Mira qué día hace La verdad es que, eso quería comentar yo De que yo soy muy valiente, ¿vale? Primero enfocarme las piernas Vosotros veis el día que hace Vale, pues pensé que yo voy en pantalón corto Mirar, mirar Está lloviendo Y no podemos ir Yo veo que se aprecia Ir hablando mientras vamos con la camarita Porque si no se nos iría a tomar por el culo Vamos a ver Red 3 Bueno, vamos a ver los horarios y todo eso Y a ver si pasamos miedo Está guapa la peli Bueno chicos, hoy no va a haber cine No, ha sido un fail Empezamos muy tarde y no llegamos al bus O sea, empieza a las 8 y media y acabaría a las 10 Y el último bus es a las 10 y cuarto Sí Hacemos aquí, pues ya ves, con la muerte las piernas Y no llegaríamos Así que vamos a dar una vueltecita por aquí Mediéndaremos algo y nos iremos para casa Como todo lo malo tiene cosas buenas En este caso, pues Tenemos más dinero para hacer otras cosas Sí, sí, sí Así que chicos, vamos a ver que Que dispone el día en Molaire Día lluvioso Donde los haya Bueno chicos, pues aquí tenemos una cobaya sin pelo No sé si os habéis visto alguna, eh ¿Me lo hago el zumo o qué? Es que se le va el audio Se le va bien, se le va bien Eso es una cobaya sin pelo, chicos Mirad, el mensaje Novedad en Valencia Cobaya sin pelo a 70 euros Pues aquí tenéis Mirad, pero mirad el foca que lleva, eh Me ha asustado un poco al verla Es que es muy raro, tío, verlo sin pelo Es rarísima Mirad lo que es la pierna Como la hace el pliegue de la piel Guau, es que no sé lo que era cuando lo he visto, te lo juro, eh Pero va la foca Mira, aquí tenemos a los atrás Chicos La negra La marcha Lo que lleva la marcha es aquella Parece un mini rinoceronte cuando lo he visto Mirad, aquí tenemos una agañita La cálantula De arriba No sé, ¿quién también tiene que haber? Mirad Vamos a ver Una serpiente Y aquí una tarántula en un cazador Mirad la tarántula, chicos El jugo que lleva Chicos, pues la foca está servida Hemos acabado de venir al cine Acabar comprando ¿Vamos a ver si encontramos algo que no nos guste? Pero bueno, ya pues el dinero No sé por qué giro la cámara de esa forma Ya que tenemos el dinero Pues vamos a comprar un poco, ¿no? A comer Sí, haremos algo de vida Os hemos enseñado la cobaya esa de... Aquí va la marcha Bueno, primo, vamos a ver si pillamos unas patatas con ketchup Yo soy una cobaya sin pelo también Uy, las han cambiado de sitio, ¿no? Sí Bueno, primo Bueno, aquí tenéis las twillers Las twillers Yo he comido una creme, onion, que igual están buenas, primo Sí, las twillers, no te creas que es broma Las twillers son buenas Yo no las he probado Y las twillers good paprika, primo Paprika Y pa' consumo Paprika Pero yo estamos... Yo estoy buscando especialmente las de ketchup Que parecen que han muerto en el acto Eran estas, primo Eran rollo así Llevamos la azúcar en el cuerpo ¿Dana? Dad like Por favor, dad like al vídeo Dad like con vuestras latillas Las latillas vainillas, sí Una vez ya pasamos a los productos lácteos Productos de arte donde yo ya me pongo cachondo Todo lo que es la leche Hacemos horchata de Valencia Horchata de chufa Mirad que pasillos más largos Maestro horchata denominado, ahí está el maestro Bueno, que estamos en el al campo Así que jefes, administradores del al campo No sé que me ni yo, estamos dispuestos a hacer algún anuncio Sí, pero aquí hay un poco de... No sé, nos agaráis unas latillas o... ¿Un vale de horchata? Claro, algo Ya que estamos aquí sacando los productos de vuestro... Mira, esto que he ido al campo Mira, el pájaro de Twitter Ahí está Bueno, volvemos al punto de partida donde hemos venido antes Venimos con compra en vez de una entrada de REC3 Y vamos a ver una película de cine Y no hemos podido ir Porque el horario era muy tarde Llegaríamos muy tarde Y bueno, mira, quizás una cosa Venimos al autobús, volvemos en coche Veníamos al cine Hemos acabado comprando Ahí está Hemos visto a un youtuber que se llama Cano 100 Destroyer 182 Y dejáis su canal por aquí Vamos a ver el canal ahí, en la esquina Sí, he quedado con él el viernes y tal Es muy bajo, vas a ver su canal y eso y... Y bueno... El mundo es un pañuelo, vas por ahí por la calle al final, ¿eh? Sí, sí, al final en cuanto al final al youtuber Tú, tú eres ese que grita, ese que mi madre me riñe porque grita Ahí está Bueno, pues nada, a ver si viene nuestro colega y... 0-67, lo digo porque en cuanto lo enfoquemos con la cámara Pondremos su Twitter O mi primo pondré su Twitter para que podáis seguirlo Porque dice unas frases muy bonitas que enamoran Muy trascendentales de la vida Así que os recomiendo seguirlo también Te hacen pensar y al que no piensa le hace intentar pensar, al menos Y al que no, pues es el que se masturbe delante del PC Bueno, chicos, pues como ya he dicho, estamos aquí en el coche Ha venido mi gran compañero y amigo 0-67 David González Torres, seguidlo en Twitter Porque suelto unas frases, bueno, ya os hemos dicho antes Que son bastante épicas, así que os dejaré el Twitter por aquí Por alguna esquinita o algo y... Espero que nos sigáis y le deis ¡Ay! ¿Ahí, no, Chiri? ¡Ay! Que le deis vuestro cariño y amor Mañana hace un followers más Bueno, voy a leer, a ver Muy pertapos, muy divers, ¿eh? Bueno, chicos, pues vamos a caminar a casa mientras llueve y... Y la puta está servida ¿Tá aún algo para... algo añadir? Os diré que me he comido... me he comprado los doritos de esos dipas Que cuando llegue a casa me lo voy a... Y al final, mira, han caído las... las patatas con ketchup que os decía Pues bienvenidos a las meditaciones en el ascensor, en este videoblog ¿Tenemos al meditador? Yo el otro día había aquí una psicofonía curiosa que había... Psicofonías de más allá Y ya hemos llegado, ya hemos llegado Hemos llegado con 0-87 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con él? A la casa... la casa del misterio del terror No voy a enfocar, no voy a enfocar, no voy a enfocar, no voy a enfocar...